Luis Elroni Mendoza García era el vocalista de la banda musical mexicana Los Ronaldos. Los gruperos, como así se los llamaba, recién iniciaban su carrera allá por el año 2019. Cantaban música regional, de estilo más bien romántico y también llegaron a interpretar varios narcocorridos. Era un grupo que estaba alcanzando cierta fama en su región, muy conocidos en el norte del país. Muchos dicen que Luis Mendoza retrataba la narcocultura en su persona y a los veintipocos años comenzó a obtener los primeros privilegios de su profesión. Mujeres, dinero, presencia, notoriedad y una incipiente fama que le prometían, sin lugar a dudas, un gran futuro. Sin embargo, por esas tierras ya se había vuelto costumbre acabar como gruperos, haciendo alusión con ese término a los asesinatos de los años más recientes. Muchos músicos y cantantes también venían siendo masacrados desde hacía varias décadas atrás. Los lugareños, hastiados de esta violencia sin fin, pedían que se reforzara la seguridad. La policía local, la nacional e incluso militares intentaron acabar con los embates del crimen organizado en Ciudad Obregón, Sonora. Y sin embargo, la situación se agravó y los ataques pasaron a ser moneda corriente. Frases como, fue uno de los primeros del mes o le traían ganas, se deslizaron luego de aquel suceso que frenó la carrera de Luis Mendoza y lo convirtió en un ser, por demás, bifurcado. Corría el año 2019 y Luis Mendoza tenía 23 años. Él y su banda iban tomando notoriedad gracias al lanzamiento de canciones que difundió a través de sus redes sociales. El corrido de la jefa, el del Mercedes o del Maserati y Para qué, en las cuales relataban historias de balaceras y asesinatos del crimen organizado. Muy alegre, siempre lista y bien alerta, fue una frase que perteneció a la canción El corrido de la jefa, dedicado, según dicen, a la jefa de Guatemala. La letra continúa y en un momento dice, con todo respeto, ahí quedó su corrido hasta Guatemala. Si bien, en ningún momento de la canción, los Ronaldos explican quién era esa mujer a la cual le cantaban, sus fans aseguraron que se trataba de alguna jefa que dirigía un grupo de narcotraficantes. Me gusta vivir entre los lujos que valga la pena andarse arriesgando, dice un fragmento de la canción El del Mercedes o del Maserati. Bien podría esta frase, estar dedicada a otra persona, pero, por cierto, es una expresión que retrataba bastante a Luis Mendoza, ya que fue una costumbre en sus videos, el presumir y ostentar lujos y excentricidades. Para entender un poco más de esta cultura popular mexicana, debemos decir que el subgénero musical narco corrido tiene características propias que definen la filosofía de cada intérprete que lo canta, de su vida y de cómo quisiera que lo tratara su muerte. Los narco corridos han ido mutando desde su origen en 1930, y hoy en día cumplen el propósito de hacer alarde del proceder de los jefes del crimen organizado y sus matanzas, y en alguna que otra oportunidad envían mensajes a grupos rivales. Juan Carlos Ramírez Pimienta, autor de Cantar a los Narcos, Voces y Versos del Narco Corrido, cuenta en su libro que el hecho de que un cantante escriba una canción a un narco puede ser interpretado de diferentes formas, así como también puede darse de distintas maneras. Puede ser que un jefe le pida que le componga un corrido, o no, y el cantante lo haga a modo de ganarse su confianza, e incluso para pertenecer al mismo cártel. Pero entonces, ¿Luis Mendoza componía para los capos? Retomemos con la vida del cantante, para mencionar que él y su banda subían videos a las redes sociales, en los cuales presumían de sus costosos gustos. Un ejemplo de esto es una aeronave que utilizaron en la grabación de uno de ellos. Se los puede ver en camionetas de alta gama, en bares nocturnos, con mujeres vestidas con diminutas prendas y letras que muchos creían que hacían apología del crimen organizado, el cual agobiaba a Luis desde su inmersión en la música. La tierra en la cual nació Luis, ciudad Obregón, Sonora, se había visto salpicada de tantísimos ataques y asesinatos que ya nadie se sentía a salvo, y mucho menos si su profesión estaba ligada a la música y a la interpretación de narco corridos. La presión y los riesgos, enlazados al mundo de los narco corridos, no eran ajenos a Luis y su banda. A medida que su popularidad crecía, también aumentaban las amenazas y los peligros que enfrentaban. El género de los narco corridos estaba profundamente arraigado en la cultura de la región, pero también venía acompañado de una atmósfera de violencia y conflicto. La verdad era que Luis y su banda estaban en una encrucijada. Por un lado, tenían la oportunidad de alcanzar el éxito y la fama en la industria musical, pero por el otro lado, estaban constantemente expuestos a la posibilidad de represalias por parte de aquellos que se sentían aludidos por las letras de sus canciones. El equilibrio entre el arte, la cultura y la seguridad personal era un desafío constante que debían enfrentar. A pesar de las tensiones y los riesgos, Luis seguía con sus claras intenciones. Quería cantar y expresarse en sus canciones. Para él, la música era una forma de canalizar sus emociones, sus vivencias y sus reflexiones sobre la sociedad en la que vivía. Sin embargo, también era consciente de las responsabilidades y de los dilemas éticos que surgían al abordar temas tan controvertidos en sus composiciones. Luis y su banda continuaron trabajando en la música, encontrando formas de equilibrar sus aspiraciones artísticas con los riesgos que eso conllevaba. A pesar de los obstáculos y las amenazas, seguían creando y compartiendo su música, conectando con su audiencia y generando un impacto en la sociedad. Pero, poco a poco, se fue metiendo en un mundo por de más oscuro. Sus decisiones lo llevaron a un punto donde la vida y la muerte valían lo mismo, y no estaba justamente la decisión en sus propias manos. El día jueves 4 de julio de 2019, pasó algo que marcó aún más la situación de Luis Mendoza. Ese día, José Luis Encinas García, alias el Pepe Gangas, fue acribillado en la puerta de un comercio en la colonia Faustino Félix. Un documentalista para la web cubrió en vivo el fatal suceso, mientras el cuerpo aún yacía en la puerta de la tienda. La forma en que se cubrió la noticia fue muy sensacionalista, pero desde ya describió el infierno que se venía viviendo en el municipio de Cajeme, Obregón. En la cobertura del crimen, el documentalista esbozó frases tales como «el segundo ejecutado del mes», haciendo hincapié en la triste costumbre de que aparezcan personas brutalmente ultimadas, donde los asesinos demuestran un terrible ensañamiento. El crimen se había cometido en la calle Donato Guerra y José María Lafragua. El Pepe Gangas salía de una tienda y lo tomaron por sorpresa dos hombres que lo venían siguiendo. Los sicarios descendieron de una camioneta blanca y le dispararon a quemarropa. El ataque dio como resultado la muerte instantánea de la víctima. En esta oportunidad, el arma manipulada fue un cuerno de chivo. Es el arma que utilizan preferentemente dentro del crimen organizado. Se trata de un rifle automático AK-47, apodado de esa manera, ya que la forma curva de los cargadores es similar a los cuernos de una cabra. Al llegar las autoridades, se encontraron con una escena que ya tienen naturalizada. En este caso, José Luis estaba a metros de la puerta de la tienda, acostado en el piso boca arriba, muy cerca de su camioneta. Se pudo observar que portaba un arma, pajada en su cintura. Varios casquillos percutidos estaban esparcidos en el piso. Esto esclareció aún más lo que había sucedido en ese lugar. Ese mismo día, Luis Mendoza y su banda Los Ronaldos promocionaron su show a través de una red social que se llevaría a cabo el sábado 6 de julio. El lugar para el evento musical sería en el bar La Catrina, en Ciudad Obregón. En la presentación de esa noche, seguramente iban a promocionar su última canción, que se llamaba Los Chiquinarcos. Era una canción que narraba la vida de los hijos de los narcotraficantes, y muchos creen que este fue el motivo de su sorpresivo destino. Esa red social era el lugar elegido para subir sus videos, informar a sus fans y mostrar la plenitud de su faceta artística. En esta oportunidad, subieron un video donde se lo veía a Luis cantando a capela. Y en esas imágenes, se puede percibir que ellos se sentían amenazados. Las palabras de Luis, en las que mencionaba tener en su posesión un calibre 40 y 30 tiros, junto con 5 cargadores, eran sin duda provocadoras y llenas de desafío. Estas afirmaciones insinuaban una conexión con el mundo de la violencia y la delincuencia que caracterizaba a su región y a la temática de los narcocorridos que Luis interpretaba. Estas declaraciones no solo eran una muestra de valentía y audacia con la que Luis enfrentaba su realidad, sino que también podían ser interpretadas como una forma de autoprotección o incluso como un llamado a la atención. En un entorno donde las líneas entre la música y la vida real a menudo se difuminaban, sus palabras podrían haber sido interpretadas como un mensaje directo a aquellos que consideraban que sus letras eran una afrenta. El hecho de que Luis se expresara de esta manera puede haber contribuido al complejo entramado de tensiones y riesgos en el que él se encontraba inmerso. El 6 de julio había llegado y era el día de la presentación en el bar Katrina. Pero antes de poner toda su energía en el show, Luis se dirigió al velatorio de su amigo el Pepe Gangas, quien había sido asesinado de manera brutal como te contamos anteriormente. Aproximadamente a las 3 de la tarde del sábado, Luis y su representante se retiraron del funeral y se subieron a su camioneta blanca doble cabina. Luis iba de copiloto y desde que salieron de la funeraria Mission notaron movimientos raros. Advirtieron que dos camionetas los estaban persiguiendo. Decidieron dar aviso a las autoridades por temor a que les pasara algo, pero fue en vano, ya que no les dio tiempo a ser socorridos. Circulaban por el Boulevard Morelos y en la intersección con Tabasco, las dos camionetas que venían siguiéndolos los interceptaron y comenzaron a dispararles. Este suceso fue filmado en el instante en que los acribillaron y el video se viralizó en la web. Un grupo de personas que se hallaba casualmente en el lugar tomaron las imágenes con la cámara de un celular. La balacera fue ensordecedora. Los disparos se sucedieron uno detrás de otro, sin espacio para una pausa, creando una cortina metálica de estruendos que ensordeció el lugar. Un zumbido como broche de oro marcó el fin de la masacre. Esa ráfaga que dañó más automóviles a su alrededor es la conocida cuerno de chivo, el arma más preferida del crimen organizado. El video casero se corta cuando los atacantes se dirigen hacia el grupo de personas que se encontraba allí, presenciando el brutal ataque. Estos, asustados, decidieron ingresar por miedo a que también fueran atacados. Luego de un tiempo, estas personas fueron hasta el lugar del hecho y captaron más imágenes. Entre ellas, se podía ver la camioneta destrozada y ambos cuerpos tumbados en sus respectivos asientos, cubiertos de sangre. La camioneta era blindada y por eso fueron necesarios tantos disparos. La misma cedió y dio lugar a la muerte al instante de Luis y su representante. El cantante tenía tan solo 23 años de edad y una carrera prometedora. Los agresores, como siempre, cedieron a la fuga. Las autoridades policiacas y de emergencia acudieron al lugar. Constataron los signos vitales y confirmaron lo que ya era una obviedad. Ambos cuerpos yacían sin vida. Las autoridades cercaron el lugar y lo primero que pudieron divisar fueron los más de 100 casquillos percutidos en el piso, de alto calibre. Muchos dijeron que eran casi 300 y por la cantidad de tiros que se escucharon, se podría afirmar que sí es verosímil ese significativo número. Minutos más tarde, Francisco Aparicio, de 32 años de edad, quien se dirigía a la misa en memoria de Pepe Gangas, fue atacado a balazos en la calle Ramón Guzmán y aunque pudo ser asistido en un hospital, de todas formas, perdió la vida. Posteriormente, la investigación reveló que los tres hombres asesinados el 6 de julio de 2019 tenían amistad con José Luis Pepe Gangas y ese mismo día, sus voluntades estaban dirigidas a participar de los servicios fúnebres y de la despedida de su amigo. Luis y su representante regresaban del sepelio y el tercero iba a presenciar la misa en memoria del difunto. La persona que estuvo en el lugar del crimen de el Pepe Gangas y cubrió la noticia en la web, denunció que continuaban sucediendo ese tipo de hechos allí en Obregón, en Sonora. El hombre que hablaba pedía que algo se hiciese por la seguridad en Cajeme. Mencionó que en pocos días arribaría la Guardia Nacional que tanto ansiaba el alcalde para ver si entre todos podían disminuir la terrible oleada de asesinatos. Cajeme, en ese momento, se encontraba blindado por municipales, estatales y militares, quienes no lograron disminuir la terrible situación con la cual tenían que convivir los ciudadanos comunes. Los fuertes operativos en los tres niveles de gobierno fueron en vano y los números arrojaban hasta ese momento, es decir, un día después de la muerte de Luis Mendoza, siete ejecuciones y en julio el total llegó a la cifra de 68 asesinatos. El legado de Luis Mendoza trascendió más allá de su corta vida. Su música y su historia sirvieron como un reflejo de las complejidades y contradicciones de una región marcada por la violencia y la cultura del narcotráfico. Pero, por cómo viene este panorama, no creemos que esta sea la última noticia de este estilo.